Hola, yo soy Ryo323 y en esta ocasión les traigo un nuevo video, estamos aquí desde mi ayuntamiento 13 y a ver, tal y como el video de ayer les comenté, les traje alguna estrategia y querían que la pusiera en práctica pues el día de hoy vamos a hacer eso, el tipo de estrategia o el contenido que les traigo al canal sobre todo cuando es de ayuntamiento 13, lo estoy implementando yo, si les traigo no es de que les traiga un día un video de esta estrategia, esta otra estrategia el día siguiente y ya ahí lo dejo no, yo realmente cuando les traigo un video de estrategia es porque yo lo estoy usando y me está funcionando bastante, bastante bien, cuando les he traído spam de puros videos de la luna prácticamente es porque estoy así a full con la luna, de vez en cuando tampoco trato de quemarlos con tanto la luna y a ver, ahora mismo estoy atacando, repito, mucho, mucho con dragones, he visto muchos planes con dragones también durante estos días y aquí está el ejemplo, el día de hoy tuvimos una guerra en contra de Surrake un clan muy OP de la comunidad, ya muchos conocen al clan Surrake, estuve aquí con mis amigos de Ghost Club y a ver, nos dieron una repasada, hicieron un fail de una estrella y aún así nos llegaron a meter 4 plenos así que perdimos la guerra 11 a 13, solo hubo un pleno a nuestro favor de la guerra y lo terminé haciendo yo así que a ver, ¿con qué ataqué? pues vengo a decirles que ataqué con dragones esta, vean, la estrategia del de ayer hubo ataques con 5 más 1, 5 rayos a una catapulta hacer un poco de funnel y spam de dragones, también hubo algunos coin goals con dragones en este caso, vean, otra variante de ese ataque de dragones que traje el día ayer, el 7 más 1 ya sea para matarte ahí en alguna zona como la reina, o matarte aquí lo que viene siendo el águila en este caso le vi mucho provecho alrededor del águila, vean ahí como le di juego a los rayos alrededor del águila para dejar tocar en todo momento el águila artillería, pero también ir rotando los rayos para debilitar todas las ofensas de alrededor en este caso, pues bueno, yo sé que con 3 rayos cae lo que son las arqueras, los antihéreos que sé que con 4 rayos y terremoto cae la torre de mago y ahí, jugué un poquito con esos rayos y me eliminé todo ese compartimento en este punto la intención era entrar con los dragones a full por aquí se me terminó yendo un dragón por una killzone que salió por ahí medio que me agarró de sorpresa, así que tuve que gastar ahí dos globitos rápido y aquí vean la intención, casi siempre suelo hacer esto meto dos dragones así que se vayan como que por fuera y el resto los meto hacia adentro esos dos dragones casi siempre me suelen hacer mucho funnel por el lateral y por si faltara poco, pues ahí le apoyo con un baby dragon y en este punto vean, me salió un castillo bastante molesto les repito que cuando salen dos cazadoras es un castillo muy accesible pero este es el peor castillo que te puede salir solo me faltó ahí una bruja que me saliera pero bueno, yo llevo una congelación en vez de veneno para hacerme con ese castillo aquí el blimp, como el ayuntamiento no está en un camino muy claro a seguir de los dragones no puedo arriesgarme a meter un slammer en una zona y que tal vez los dragones se vayan acá con la reina y el ayuntamiento golpeándome en todo momento así que pues hay que llevar un blimp para asegurar ese ayuntamiento y también viendo que me gasté siete rayos para matar el águila me queda solo un espacio para una rabia que es lo que hice con esa rabia, me la guardé a full para meterla ahí encima del ayuntamiento di la habilidad del guarden para, no tanto para los dragones sino que más que nada para que el blimp terminara llegando a asegurar ese ayuntamiento y vean ahí, cinco globos y un dragón es el castillo que yo les recomiendo siempre cuando quieran enfrentar su castillo al ayuntamiento si quieren meter el castillo como slammer en alguna zona tal vez un globo y dos dragones les sirva más aunque la mayoría de las veces cinco globos te tanquea muy bien al mismo dragón así que ver eso en este caso vean, si llevaba yo dos dragones y un globo en castillo ¿qué iba a pasar? el globo iba a morir muy rápido y la reina le iba a pegar a mis dos dragones y los dragones iban a ir a matar a la reina enemiga y el ayuntamiento se iba a quedar ahí golpeando los dragones no lo iban a matar así que por eso es que llevo los cinco globitos y en este punto vean, nuevamente como le comenté ayer metí a los reyes en la zona final aquí en este caso pues el rey no me tanqueó tanto estaba ahí esta tierra así que perdí la habilidad de la reina muy pronto pero vean ahí, el tornado me alejó bastante los dragones este torno estaba bien posicionado y en este caso pues bueno, la reina me terminó pegando un poquito más a los dragones pero aún así vean que todavía me quedan bastantes dragones en el centro la reina a pesar de que no tiene habilidad y está a un toque de morir está siendo bien tanqueada por los barbaritos y el rey bárbaro y pues ahí me hizo un destrozo muy grande y en este punto guardándome una congelación para esa última torre inferno mi luchadora le daba para hacerse ese último antihiro que era lo que más podía fastidiar a mis dragones y aquí en este punto vean, debilité todas esas últimas defensas los cuatro dragones que venían ahí bastante debilitados de hecho ahora quedan tres vean, dos dragones muy debilitados y un dragón casi que entero de vida con esto me terminó dando para hacerme las tres estrellitas tenía el rey bárbaro por ahí pero el rey bárbaro no le pega a mis dragones así que con eso es que conseguí el pleno del día de hoy y aquí les traigo la muestra de que los dragones pues los estoy poniendo en práctica para que vean de que, no, Rigo nos trae videos pero de seguro ni a él le sale pues aquí vean, yo también los pongo en práctica y a mí también me salen ahora mismo vamos a ir a atacar en liga de clanes así que vamos a ver qué tal me va y aquí estamos en mi cuenta al máximo estamos desde Valar Morghulis así que un saludito a la gente de aquí de Valar Morghulis me han invitado aquí a hacer liga con ellos vino también a acompañarme al Moalín lo tienen por ahí y pues eso, tengo aquí dos, tres ataques que hacer en la guerra hoy voy a hacer solo uno aquí en video pero les digo, mañana lo más probable es que mañana tempranito a eso del mediodía a una de la tarde hora de México más o menos estaré haciendo un directo en Twitch por si me quieren ir a seguir estaré haciendo mis ataques aquí en liga de Valar Morghulis y haré mi ataque que tengo en Rigo Empire y estaremos aquí un ratito platicando analizando las aldeas y tal y bueno, vamos a ir viendo también algunos de los planos por ejemplo aquí pleno de Gery el pleno de Zeus y el pleno de Almolín lo estaremos viendo mañana ahí en directo por si se quieren pasar hoy solo voy a hacer mi ataque con esta cuenta voy a hacer el ataque de la aldea número 4 y vean, esta es la aldeita esta es la aldeita que voy a atacar ahorita el día de hoy vean nuevamente que es una aldea pues una aldea muy compacta una aldea que tiene todas las torres infernales en multiobjetivo infernos en multiobjetivo ya saben que es un counter directo de los spam la mayoría de las veces es counter directo sobre todo de la Lune es muy difícil tener una aldea con tres infernos en multi hay que hacerlo de manera muy muy buena y encima que tiene una torre inferna ahí en el centro entre dos catapultos donde se te dividan muy feo los globos te quedas sin tu ejército así que es muy complicado repito esta aldea por aire caminata también puede llegar a ser un poco complicada con esas cuatro bellezas en tierra depende por donde la termines haciendo así que a ver yo descarte un poquito eso de la Lune y lo que viene siendo la caminata de la reina podría darle con Yetis sí pero no me convence mucho porque el águila artillería vean que me queda muy lejos ya sé que meto un guardián por aquí y mete el spam de Yetis por esta zona o el spam directo al ayuntamiento no sé con un guardián una catapulta pues es que vean con un salto me da acceso aquí a todo este centro pero una catapulta por donde entro me puede llegar a fastidiar y a ver aunque me elimine una catapulta con rayos y entre directo de frente a la otra me va a pasar lo mismo me va a quedar una águila artillería ahí muy alejada que voy a depender mucho de que mi ejército llegue muy fuerte para esa zona final así que a ver Yetis tampoco lo termino viendo muy claro y algo que estuve viendo y que creo que puede llegar a funcionar es el ataque de dragones ahorita falta un dragón por salir pero nuevamente vi la aldea y es lo que pasa cuando estás practicando demasiado un ejército que siguiente guerra que tienes te sale una aldea y dices oye y si esta aldea cae con dragones y si esta aldea cae con dragones así como cuando les digo andaba tirando por la luna veo una aldea y digo bueno esta aldea es complicada pero tal vez la puedo plenar con la luna en este caso esta aldea la veo así como que digo bueno es una aldea fuerte es una aldea dura pero yo creo que puede llegar a caer con dragones y vamos a ver les voy a contar un poquito la idea aprovechando a ver va a ser este un poco la misma variante que vimos el día de ayer tirando 5 rayos a una catapulta incluso también podría ser una estrategia que se usa mucho que es de meter 2 rayos y la habilidad de la luchadora con 2 rayos me cae me tumbo esta ballesta y a ver con la habilidad de la luchadora me puedo matar aquí lo que viene siendo estas 2 defensas y hacer un funnel y con más hechizos para mi para mi cierre de ataque pero me gusta más un poco el tener los 3 rayos en la zona final del ataque me gusta más tener ahí la luchadora con 2 o 3 congelaciones así que por eso es que voy a gastar un 5 más 1 me voy a tirar la catapulta con 5 rayitos y a ver que es lo que voy a hacer aquí con el ataque voy a tratar de bueno me voy a eliminar más bien lo que viene siendo estas 3 edificios me voy a eliminar el altar del luchador y me voy a eliminar ahí el soplador con todos esos rayos voy a debilitar esta catapulta y ya con el terremoto en el centro pues bueno me termino matando lo que viene siendo todo esto estos edificios caen con bueno este creo que cae con solo con 2 rayos no estoy seguro pero a ver con 2 rayos y terremoto seguro que caen así que voy a tirar 2 rayos que golpeen aquí estos 4 edificios luego uno más que golpea aquí el altar y otros 2 que golpea ahí el soplador y la catapulta estaba pensando por un momento en matarme la ballesta con el 5 más 1 que también lo puedo hacer pero como es una defensa que está en tierra como la ballesta está en tierra tampoco es que me vaya a fastidiar mucho los dragones lo único que puede llegar a hacer es que se me abran un poquito hacia la derecha y que se vayan unos al centro pero esto me conviene como no hay ningún antiguero por acá arriba el antiguero que me podría fastidiar muchos dragones por el centro así que por eso que también voy a dejar esa ballesta por ahí y la idea va a ser esta meter aquí bueno no voy a meter estas defensas voy a meter algún algún dragón con unos globitos para cortar esa defensa voy a meter el spam de dragones muy fuerte por estos edificios que termina entrando ahí a la torre de mago al almacén y que con una rabia me mete rápido ese ayuntamiento y mi slammer lo voy a terminar metiendo aquí en las 6 voy a meter el slammer y con un dragoncito por acá yo creo con un baby dragón para que me limpie estos edificios y la idea es eso cortar este antiguero con el slammer meter todos los dragones aquí hacia el ayuntamiento y una vez estén entrando bien fuerte mis dragones voy a meter mi rey y mi reina en esta zona que me vayan cortando todo esto por acá que lleguen incluso a matarme el antiaéreo y la intención es que mi reina se mantenga con vida me van a quedar ahí tres o probablemente dos congelaciones para mi luchadora así que ya veremos durante el ataque por donde tirarlo lo más seguro es que la tiremos por acá arriba pero eso habría que ver eso habría que ver después y yo veo muy claro el ataque una rabia por aquí la segunda rabia probablemente la tire aquí en esta catapulta para matar ahí rápido a esa reina enemiga y a ver la reina por acá abajo me debería hacer un buen destrozo junto al rey el rey probablemente me ayude a matar esa catapulta incluso hasta la reina me va a cortar lo más importante todos estos edificios para que los dragones entren así ese centro y una vez haga eso pues ya no voy a tener antiaéreos porque a ver el primero me lo elimino con rayos el segundo lo tanqueo con el slammer el tercero la intención es que mi rey que mi rey se lo terminen eliminando mi rey y mi reina y el cuarto la intención la primera intención es esa tirar al luchador a las 12 y matarme aquí los cañones y que me venga a matar el águila artillería pero el problema puede ser este rey bárbaro y también un gran problema pueden ser teslas si salen muchos teslas por acá arriba voy a tener que meter al luchador un poquito más en por un lateral así que pues eso voy a ir viendo durante el ataque donde tirar mi luchadora espero salga bien el ataque y desearme suerte creo que ya tengo todo el ejército y a ver ahora si ya estamos listos pero antes de atacar hay que tener siempre aquí activo el código RIGO si ustedes no lo tienen activo pues activarlo que siempre es muy importante que me estén apoyando se los agradecería mucho el código de carajo se borra cada semana así que estar ahí pendientes de actualizarlo si se van a comprar aquí un pase de oro algunas gemas o alguna oferta de las que ponen por aquí pues si me pueden apoyar se los agradecería bastante aquí hay regalos con gemas también y de todo y a ver mucho bla 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 y poca acción vamos a darle y ojalá que todo salga bien vamos vamos estamos ya listos y le damos a atacar vamos aquí a ver que nos pasa es liga de clanes recuerden así que hay que asegurar siempre la estrellita esa del ayuntamiento y a ver tiro un 2 tiro 1 tiro un 2 uy casi fallo casi fallo 1 por ahí y meto esto ahora si ahora si ahora si ahora si voy a meter este con un globito y uy tiré muy a la derecha el dragón creo que se me va a terminar desviando ojalá que no se desvíe si se me va a terminar yendo ese dragón hacia arriba parece ser a ver hagan sus apuestas se va para arriba se va para abajo y uy me terminó saliendo el castillo bien 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 se fue para abajo esto vamos a ver ahí los dragones matan rápido esas cazadoras si matan rápido esas cazadoras hay que meter ese slammer un dragoncito por aquí y otro por acá creo que tardé mucho en tirar ese en tirar mucho ese slammer pero se me han abierto muchos dragones a ver buena habilidad ahí que metemos el guarden y en este punto se me están separando mucho los dragones así que hay que meter rápido esos reyes que me limpien rápido este lateral y se metan los dragones vamos a ver no hemos gastado ningún hechizo de congelación todavía así que perfecto llevo en castillo dos dragones así que vean aquí me va a hacer de maravilla me van a hacer muy buen trabajo esos dos dragones encima de la reina y ahora mismo a ver los reyes me están limpiando muy bien todo ese lateral me preocupa un poco repito el águila artillería y vean me salieron ahí tres teslas me preocupa un poco ese águila artillería así que al final sigo a tirar esto por acá arriba y voy a estar congelando ese águila en todo momento congelamos aquí no quiero sufrir mucho con ese águila y a ver el rey y la reina me están haciendo un destrozo muy importante la luchadora pues ya murió no vi con que murió pero que bien que ya murió y a ver congelamos el águila nuevamente vamos a volver a congelar ahora mismo el águila junto al rey la congelamos aquí y esto debería ser pleno esto debería ser pleno tiene una pintaza de que esto va a ser pleno y aquí es donde les digo sigan implementando las estrategias que les traigo al canal si se las traigo es por algo es porque funcionan y en este caso vean quedan dos dragoncitos con vida me queda la luchadora no la luchadora ya murió me queda la reina ahí con habilidad y no hay nada que evite que esto sea pleno no hay nada que evite que esto sea pleno un dragoncito por ahí solo una inferno que me puede llegar a matar ese dragón y alguna mina negra pero a ver la reina con habilidad esto ha sido señores y señoras un atacazo de la habilidad de la reina y con esto despedimos el video espero les haya gustado este videito estrategia OP repito con dragones implementarla copiar las estrategias que traigo al canal porque vean resultados garantizados y el código Rigo que nunca puede faltar nunca puede faltar ese código Rigo y pues nada aportamos otro plenito aquí a nuestro equipo así que pues espero les haya gustado este video yo les recuerdo suscribirse al canal se los agradecería bastante vamos a ver si podemos subir mucho esos suscriptores antes de que acabe el año y pues nada poca cosa más que decir nos vemos mañana en directo en Twitch y probablemente el fin de semana les trae un directito acá por YouTube así que nada activar esa campanita y pues poca cosa más dejarme en los comentarios que les han parecido estos ataques yo me despido nos vemos